¿Será que alguien realmente se sorprende al enterarse de otra violación masiva de datos y de redes? Con una economía industrializada y audaz, las empresas basadas en el ciberdelito realizan inversiones conscientes para el desarrollo de nuevas amenazas avanzadas. Para los CISO, con presupuestos aparentemente ilimitados, se pueden dar el lujo de pagar grandes cantidades para adquirir las últimas herramientas y tecnologías para defender su empresa. Pero esa no es su realidad. Su empresa tiene presupuestos y recursos limitados. Usted evalúa cuidadosamente las opciones de proveedores buscando siempre la mejor tecnología y el mejor precio. Para un número creciente de CISOs, de empresas y proveedores de servicios, la opción clara son las soluciones de protección integral de infraestructura de Hillstone Networks. Con Hillstone, sus colegas reciben la visibilidad y la inteligencia para ver de manera integral, comprender a fondo y actuar rápidamente contra amenazas cibernéticas de múltiples capas y etapas de la actualidad. Con la confianza de más de 20.000 organizaciones globales, Hillstone protege a las empresas y proveedores de servicios desde el borde hasta la nube, con un costo total de propiedades más bajo con tecnología de líderes en la industria. Por una calificación favorable de los principales analistas, Hillstone Networks ha sido incluida en el cuadrante mágico de Gartner para Firewalls de Red por séptimo año consecutivo y en varias guías de mercado de Gartner con nuestros innovadores productos de seguridad. Más importante aún, por segundo año consecutivo, sus pares seleccionaron a Hillstone en la elección de los clientes de Gartner Peer Insights para Firewalls de Red. Las soluciones de vanguardia de Hillstone aprovechan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático y se integran a la perfección en los marcos de operaciones de seguridad, lo que garantiza a los CISO que su empresa está bien protegida. Con la reputación de seguridad que funciona, el conjunto holístico de productos de Hillstone puede defender a su empresa. Al borde de la red, el abanico de protección perimetral integral de Hillstone defiende a las organizaciones de ataques multietapa y multicapa, construidas sobre una plataforma preparada para el futuro. Las soluciones NGFW de Hillstone combinan un alto rendimiento con la protección avanzada contra amenazas y una operación de políticas inteligente. El sistema de prevención de intrusiones de red de Hillstone ofrece opciones de implementación flexibles para los modos de implementación en línea y pasivos, aprovechando el conocimiento avanzado de las aplicaciones, ofreciendo una de las tasas de precisión de detección más altas de la industria, sin sacrificar el rendimiento. Respecto a la nube, la protección de Hillstone comienza con el NGFW virtualizado. El firewall se implementa sin problemas, tanto en nubes públicas como privadas. Además, tiene un rendimiento optimizado para una infraestructura de virtualización de funciones de red de telecomunicaciones, lo que lo hace ideal para las plataformas de nube de las telecomunicaciones actuales. Luego, la innovadora solución de microsegmentación de Hillstone es compatible con entorno VMware y OpenStack. La solución brinda visibilidad al tráfico del centro de datos este o este, mientras ayuda a bloquear movimientos laterales maliciosos que forman parte de sofisticados ataques multietapa y multicapa. La protección de servidores se logra con nuestra solución de detección de brechas, analizando, detectando y bloqueando amenazas avanzadas dirigidas a servidores y host críticos. Con tecnología sofisticada construida sobre la cadena de muerte cibernética bien aceptada, las soluciones de protección de servidores de Hillstone brindan seguridad en capas que funcionan en conjunto con nuestra suite NGFW para bloquear nuevas amenazas. La protección de aplicación es proporcionada por el controlador de entrega de aplicaciones avanzado de Hillstone. El ADC optimiza el rendimiento al tiempo que garantiza la disponibilidad y la seguridad. Con un rendimiento SSL líder en la industria, el ADC de Hillstone se puede utilizar junto con nuestras otras soluciones de seguridad para permitir una inspección profunda de las cargas útiles de internet, detectando amenazas y malware en flujos cifrados sin afectar el rendimiento general de la red. Nuestras soluciones de administración de seguridad reúnen a la perfección una vista unificada que brinda completamente visibilidad para ver lo que sucede en la empresa, desde el perímetro hasta la nube, así como inteligencia para comprender la naturaleza de la superficie de la amenaza. Nuestras soluciones de gestión utilizan estos conocimientos junto con nuestros productos Edge, Cloud, Server y Application Protection que actúan en tiempo real para mitigar y detener los ataques en curso. Nuestro sistema operativo insignia, Stone OS, proporciona inteligencia de seguridad en todos los productos para ver, comprender y actuar. Para los productos que integran tecnologías de IA o ML, Stone OS proporciona un camino para que los otros productos utilicen esos hallazgos. Es un enfoque holístico que ayuda a Hillstone Networks a brindar un mayor nivel de protección y valor. Hoy, Hillstone Networks se ha convertido en un competidor global en los mercados de empresas y operadores. Combinado con un costo total de compra más bajo, Hillstone ofrece un mayor valor para todos los clientes. Contáctenos para obtener más información sobre nuestro conjunto de soluciones o para programar una demostración.